Morelia recibió con los brazos abiertos a David Bisbal, quien llegó por primera ocasión a la ciudad dentro del programa artístico que la Expoferia Michoacán 2014 ha presentado este año para el deleite de todos los habitantes que son fieles seguidores de la música de estrellas como el originario de Almería. Amor, tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro, Ave María, cuando seas mía, si me quisieras, oh, Ave María, Ave María, cuando seas mía, a mi suciero yo te llevaría. El cantante que tiene más de 5 millones de copias vendidas a nivel mundial, lo cual lo ha convertido en el artista español que más discos ha vendido en la última década, agradeció la calurosa bienvenida al territorio michoacano con mensajes de cariño a las mujeres que se desvivieron en declaraciones de amor. Música 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 Sí pero no, para enamorarte de mí, no amanece y 10 mil maneras fueron algunas de las canciones que interpretó en La Velada, además dígale, dueto con Israel Zarzosa, ex integrante de su equipo en La Voz México 3. Música Con la promoción de su quinto material discográfico titulado Tú y Yo, del cual se desprenden 12 canciones más un bonus track siendo 10 mil maneras, el primer sencillo que se promociona en la gira internacional que lleva a cabo fue presentado oficialmente a los michoacanos. Música Música Cabe señalar que durante su encuentro con los medios locales informó a partir del mes de junio se difundirá el mediometraje en el que participa como actor y compositor, destacó que Morelia fue su penúltima presentación en México para continuar en Estados Unidos y por primera vez llegar a Brasil. Con información de Felipe Bárcenas informa Guasar TV Música